No más mates, con Agripa nos está echando Ya no quiere hablar Y deja de clavarte los pinchos Te odio, bicho Vamos a... No, no, la varihuana no Andate la mierda Oh, sí Cuánta vida me quito esos pinchos me hirieron Oh, se canso de hablar de Weyer De Alexander Espero que no Yo estoy corriendo como un imbécil Espero que no aparezca nada Te aparece el bicho en la cara In the face A ver Así no vas a estar Vamos a tomar un poco Una jugada acá Pero había otra cosa Agripa guía Weyer Weyer me provoca desde el otro lado Ay, vení Le he confiado el verdadero motivo de mis esfuerzos Pero sí insistiendo que libera a Agripa Me repugna la forma en que un hombre ilustrado puede mostrar Esa falta de compasión desde un puesto de poder No me puedo separar de Agripa Oh, my love Ya que es y ha sido durante siglos Mi único vínculo con el más allá Weyer alega que está intentando hacer lo que... no Hacer todo lo que puede para liberarme de mi destierro Pero que necesita que primero le devuelva a Agripa Para que así este también pueda ayudar Si pudiera garantizarme el éxito lo haría encantado Pero cómo me voy a separar de él Si se me puede denegar el regreso Sé de lo que son capaces Me he dado cuenta de su engaño El optimismo es el sentimiento más desesperado Pero debo conservarlo Ok Debo prepararme para su liberación Para liberar a Agripa sin matarlo Weyer me ha dicho que le dé un tónico labrado con un paralizador Esencia vital y tamper Tamper Los hongos venerosos servirán como paralizador Si consigo llegar a la glándula interna De un espécimen... Un espécimen grande Especimen Yo sangre de 10 Parece que el coro es tierra fértil para este tipo ¿Cuál es el coro? Dejo que era por ahí A continuación debo ser capaz de extraer su contenido Con las herramientas adecuadas La esencia vital se puede extraer como siempre De la sangre de cualquier víctima en buena desesperada Ah, ya tenemos Solo necesito grandes cantidades para destilarla correctamente Debo recordar reunirla durante la próxima sesión de tortura O por otra parte resultará más difícil conseguir tamper No creo que exista en este mundo Simplemente la grafía de esta palabra parece incorrecta Creo que es una propiedad de la secreción del karnk Que vive en el agua Ah, así se llama bicho del agua Ay, no Ya lo tenemos Con el hueso Ah Tendré que tratar el tema con Weyer Ya que tendrá que proporcionarme un huésped Además, deberá bastar un pozo bien acondicionado para contenerlo Es la morfe que le diste Que tiene babita el hueso Ok, otro De esto vamos al fumi A ver, de ese amor Oh my love Ah, no El orden de la guila negra Que cara Se lanza sus ideas políticas ante sí Mientras yo me siento en silencio En mi sitio Deliberadamente olvidado De vez en cuando Alguien nota mi presencia Y se estremece en silencio Antes de recuperar la compostura Todos saben que soy el mismo Alexander Que ayudaba a sus padres y abuelos A fundar esta gran orden Los he visto ocupar los lugares de sus padres Y ellos también envejecerán viejos y morirán Mientras que yo para una serie igual No envejeciendo por el tiempo Sino por la angustia O sea que Alexander Es vampiro Si tiene como mil millones de siglos Igual que a Grip ahí Oh, y más de eso Lauta no sirve para cuando En la oscuridad se ven El laudo no sirve para cuando Te vas a tomar los mates con la gripa Y decida clavarte los pinchos Si, bueno, es como que Vamos al coro Si, acá están todos cantando Coro Si, un coro ahí Algo murió en su interior ese día Ver a ese hombre escuchirse Para más de lo que su mente deseaba podía hacer Oh, ¿por qué no está bien iluminado? Pero escuché la música Oh, qué Que caer bien satánico esto ¿Cómo lees? ¿Está fumado? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sí Mira como respira Se ve que es un recuerdo No creo que esté pasando ahora No quiero nada No, no, no Cortad la dirección Cortad la dirección Está reloj Clear Vamos a durar A los ojos Somos trastornados i did well one life for another you hear me guardian of the or i did all this for you now once more withdraw your shadow from my domain abrir la puerta Yo que vos me largo de ahí You know, I don't like this Oh, pétalos, como en la primera parte Ok Y si vos te el gozo Yo no sé qué tiene que ver la rosa con Ahora hay objetos, antes no había ¿Cómo me voy de acá? Oh, pero... Hola, man Este no es el mismo que corta, ¿no? Solo que este está muerto Sí, no creo que colgado así duro es mucho ¿Qué es tu cara? Acá hay fúnebre ¿Qué es tu cara? Ah, me da asco eso Sacame Me corto los ojos, si no Es por la cordura de... Oh, chasquero Ah, quiero sacarme todo eso de encima Acá Acá hay la tabla del medio Comenzó el ritual, se mataron a un montón de gente No importa nada Después voy a buscar qué significa coro Porque yo, mi idea de coro era totalmente diferente Parece que es como la nave, crucero y demás No hay otro ahí No, está lleno No, está lleno Estoy con la jesot Juguemos ahí No pasa nada No, gracias No pasa nada Eseite de rosa de no sé qué What the fuck is this? No veo nada acá Ahora es como que... Es como si... ¿Qué son mis intenciones, Daniel? ¿Qué son mis intenciones, Daniel? ¿Selvención? ¿Era era tu cosa, pero ahora sí solo buscamos la desgracia con la desgracia? ¿Cómo justificas tu violencia? ¿Es para el mejor bien? ¿Estás haciendo al mundo un servicio? Es tú quien causó todo este dolor y muerte Si hubieras aceptado tu fe y subió a la orba Cuando te descubieras lo primero, nada de esto hubiera sucedido Es curiosidad en relación con tu maldición Que nos dañe Tengo que medir la cordura Igual esto no ilumina nada Como si dice sangre en todo Como si flotan las sangres ¿Qué es eso? No, una mujer de hierro Una dama de hierro Dama, si, el mismo Guay Era necesario eso Las campanas otra vez El falsificador se quedó totalmente quieto Había encerrado el atodo pero una débil luz penetraba en el interior Miles de pinchos apuntaban hacia él Brillando mientras esperaban que su cuerpo se deslizara durante Deslizar durante un momento Se le abrió la rodilla y sintió como la sangre corría No, chorreaba por su pierna Por el dolor Echó levemente la cabeza hacia atrás No, hacia adelante Dado un momento en darse cuenta De que le había reventado un ojo Y que había empezado a gotear Que horrible muerte Todas horribles Otro orbe O sea, donde torturan gente Hay orbes Se ve que los recargaban con la Con sus pigmentos se recargaba un orbe No, ya tengo uno, gracias No me hace falta Como que este no era el coro que esperábamos Había algo ahí Había creo que un No, un lado En la oscuridad se ve mejor Brillan más No, gracias Cuéntame Está cayendo esto No puedo ver nada de acá Está muy chumbo Hay como una caída libre ahí ¿Qué carajo es este lugar? De acá vengo, seguro Sí Sí Ahí hay un puente Sí No Empezaron a merodear ya Betsy, guay Teníamos tanto amor Te ordeñamos todos los días ¿Qué? Uh Está ahí No, no sé Pero la música Me está presionando ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algo ahí? Todo esto es que nos quema el silencio ¿No? ¿Tú intenso? Sí ¡Güey! ¡Oh! Ok, si quieren un método de tortura efectivo, llamen a este hueso Te los vende como si fuese un auto Pero incluso Danio ya estaba hablando de que van a morir muy pronto Danio ya cruzó el otro lado Sí, yo creo que se le puso del lado del amante Son parejas asesinas Acá está el Hammer Otra de las campanitas Mirá que es grande esto Digo como para solucionar No se acorda tanto a Death Note Sí, las campanas Se volvía loco él, le cae Mirá lo que brilla a la izquierda Norbe Oh, no, son seis ¿Tenés todo? ¿Cuánto hay con siete? Nos falta uno Tres, cuatro, cinco No, eran seis Ataron la extremidad del asesino Los rayos de la rueda Giraron la rueda lentamente Pero con la intención de que la cuerda atada alrededor de sus piernas Se estirara y le rompiera el hueso Yo no tenía fuerzas para gritar Los dos hombres se miraron de manera cómplice Tomaron un martillo y golpearon a la víctima en el pecho En un acto final de clemencia Ah, bueno Me alegra que lo ha sido clementes De ese modo Tan dulce Está muy hermoso Nunca mandarlo al A Never Lose Hope Hospital Para que estén ahí Never Lose Hope Hospital Provide a ti La voz de la guasa Es tan genial Después estaba reloca de tipo No, no, no Oh, no Pero ¿Se fue el Brut? Porque no se escucha la voz Hermosa ¿Qué dijiste? Uy, está en la razón ¿Y ahora dónde vamos? Para Colmon Falta un horde Debe estar por acá Se puede cruzar Y nos falta el hongo Muy bien ¿Estaba ahí? Sí Porque la vista se te... Mira cómo se te hace la vista O sea, él lo ve Pero el nuestro no Está cayendo todo Ah, sí Bueno, se te va a caer todo el... ¿Para qué querías todo esto Dentro de tu castillo? Porque podés tener muchos torturadores Acá Oh Calmado, calmado, calmado No me mates No me mates Me vio Se fue No ponés chance De atacarlos Para Colmo Capaz que si vas pegado a él Como en el curso No, no, no Estas son más inteligentes Es que huele en tu falta de cordura Para Colmo Se mantuviera feliz ¿Por ahí se cruza? No sé Yo intento Te vas a caer Es que me voy a caer Uy, me quedo Parece que no era ilegal No, no Pero ¿Por qué volvés? No, es que... No vuelvas Se está cayendo esto Pero anda Es que no quería ir ¿Y cómo querés seguir el juego? No Ajá Acá está el hongo Escucha Se escucha Eh... Tené el martillo ahí No, el martillo Dale, dale No, no creo Y se había que romperlo Así que... Yo quería llevarme el entero Y cortarlo en otro lado No Le faltaba el toro No había otra El traidor no sabía Qué pensar del toro de bronce Cuando lo obligaron a entrar en él Solo cuando el calor del fuego Empezó a abrazarle la piel Y a hacerle la carne Se dio cuenta de que Iba a ser su tumba Su grito de dolor Resonaron dentro del compartimiento De bronce Y viajaron Por el complejo Instrumento Que era la cabeza del toro Fuera Los hombres podían oír El toro de bronce Ebramar Uy, como el Brut ¿Eso te pasó, Brut? Betsy Pobre que era tú ¿Pero por qué el tubo iba hasta allá? Mirá dónde iba el tubo Es como si les diera un show Arriba a la gente, ¿no? Bonito lugar Bonito lugar Tiene que haber una... Ahí está, ahí está, ahí está Está brillando a la... No, no, otra es tuya Ahí Uy, yo lo aprendí como un imbécil Ahora, aunque se ve un poquito No hay nadie Obviamente es el panzón Es la mente, Daniel ¿Y no se pueden unir? No Ok, pero podemos hacer tónico de Weyer ¿Dónde? No sé No sé para qué mierda Que hay ese tónico Uy, ¿ahora cómo volvemos hasta allá Sin que nos mate Amigo Brut? ¿El llamado de la hembra Brut No lo atrajo? Tú ya se escucha ¿Sabes qué es lo más genial de esto? Que todavía nos faltan Justine Y... Imagínate por Pigs Que están igual de estos tornados que estos O tal vez peor Yo estoy perdido acá In the face Me puede tener un costadito Tú ya escucho la vaca Subí tengo, wey You can take us Ahora ya Ahí arriba no me puede agarrar Así que Ahora la mejor parte Encontrar cómo coño te va Creo que más o menos el camino de vuelta No es tan ¿Por qué tiene que ser tan amplio todo esto? Y el que lo diseñó Se tomó su tiempo Y lo mató Alexander Eh, me acordaba de camino ¿Qué coño? Esta cosa larga Para cómo ahora queda, viste ¿Te acuerdas de la luz verde? Lleno de esos bichos Quedo eso para recorrer Tenemos las orbes y tenemos cosas Me parece Ey, los cuerpos ya no están Se los comieron Avión brisito acá A la nave Vamos a la nave A ver qué Otra vez podemos tomar más mate Con el... Con... Ahora para hablar muy sencillo Si tenés el orbe Si, ¿sabés qué? Tenés esa pasión de... ¿Cuál me apareció en la época de Tutankamón? Cuando yo... Ok Ey, esa es la... Esta es la Shadow ¿Por qué se lo pasará? ¿Qué es? Entra los ingredientes que prepara la tonica por el cielo Y lo haremos antes de que asalte la orbe La barrera que mantiene de la inocente Solo será brecha por un tiempo corto Si todo lo que sea tomado antes de que asalte la orbe No podrás salverlo O sea, quiere que Alexander le haga el portal y tirarlo a este Dice Seguro que eran seis trozos, ¿no? O no, están ahí pegados como si nada Sí, pero son seis Ok, ¿y cómo preparas tu laboratorio? ¿Ves? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Oh, me da pena, lo salven No sé Nos pasamos a joder Ok, estoy medio como trabado Ok, ya tengo un orbe, puedo entrar al santuario interior Ah, tenemos que ir donde está el bicho Cruzó por ahí Estás loca Y bueno, pero no tenemos otro lugar para ir Y el hueso tenía... Si pudiéramos con el Brunt Brunt, ese era un Grunt Ah, ese es el Grunt El Grunt El Grunt Que es el más conocido Ah, el más jodido No había otro más jodido, pero bueno No había otro más jodido En Wiki de Amnesia Explica todo, cuál es cuál Y... Qué es lo que te hace Y 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 qué es lo que te hace Duerme Chupala, ¿cómo que dormís? 3 No 3, 3 ¿Para qué 3? ¿Cómo no me alcanza? 3 o 2, no sé 3 Estamos orfando Ahí en el piso Ok, por lo menos eso era a propósito, ¿no? No Hola, beauty Rájala acá Ok ¿Vieron el asco? No, mirá Qué bello Jennifer Love Era un poroto El brut no lo pudimos ver bien de cerca O ese te mata Déjame ir No quiero pasar mi vida en una cárcel que no tiene colchón Está pesado esto Puedes esperar aquí y parar la lágrima Hay un pájaro afuera Gracias, friend Oh, está roto ahí Ahí está Suelta que no hace reparaciones Ahí se puede agarrar Vine acá Ché, ve Eso te pasa por no arreglar bien las cosas, Alexander Y tener sirvientes están Se está jodiendo No, pero a ver, fíjate si no hay una puerta al lado Eso no está bien A ver Pero no hay hueco para que yo pudiera salir por ahí Es que jodiste el sistema No sé si traería el sistema o que era así ¿Y para qué te abre así si está abierto? No sé Una vez ese era el hueco era para sacar la barra No más Nota del último prisionero Queda poco por decir Escribo únicamente para impedirme volver a visitar mis recuerdos de estos días últimos Si tengo suerte me dormiré y el tiempo pasará sin ningún esfuerzo He empezado a liberarme de mi prisión Cuando llegué por primera vez Sentía que si me estuvieran Como si me estuvieran enterrando en una tumba Pero ahora el angosto espacio entre las paredes me reconforta Mientras permanezca aquí no sentiré ningún dolor Las paredes me protegen de lo que hay afuera Incluso me reí antes cuando a uno de mis guardias Guardas Se les cayó una llave por la tubería Por un momento tuve la esperanza de poder escapar Si tan solo podía alcanzarla de alguna manera En mis sueños Alexandre soy el rey En mis sueños te venzo y escapo Escapo debe ser de tus garras Y vuelvo con todos los caballeros del reino Que llevan pistolas pisables en mis sueños Usted dijo que se le cayó la llave al guardia Si guardia imbécil Digo así No será que los tipos son normales Pero Alexandre los ve como O es que ya eso pasó hace muy Se enojó de que dijimos De enojar A las vacas Creo que por tratarlo de imbécil Por el partido de la llave Uy eso no estaba Ey censuren loco Censuren men Y no buguen así Si no como que está en bola Pongámosle ahí Censure Ahí está Bueno ya está No te podes censurar Sorry bueno Podemos restringer O sea lo tenían todo en bolas acá abajo Para mi por eso Los bichos se excitaban Cuando nos reían Y los querían agarrar Como de madera Si había uno de metal No tiene que agarrar El de madera Sangre A ver No se que hacía Gente inteligente Lo más apreciado que él tiene Es El orbe Y el Dario tenía todos los trozos Y no lo agarró Es que da miedo Meterse con los bichos Los buenos Son subsirvientes Complicadísimo Ah está como Dame aguita Mira no lo voy a agarrar de la palanca Porque soy re heavy Y está el bicho del agua abajo Se mastican El Kraken El Kraken Es un bicho raro ¿Para aquí el agua? ¿Para aquí el agua? Y Vamos a limpiar un poco esto Vamos a tomar Vamos a tomar Todos Y ya entraste todas las jaulas Todas las Si es que la cañería debe estar por acá Y Pero no te podes ir así nomás No se Y la llave debe ser para esa puerta ¿No ves que viene? Y ¿Qué te digo? La tubería tiene que estar en el piso ¿No es eso? No es eso Ahí está Se está roto Ahí Ahí está Ahí algo Oh ¿Cómo se te cayó la llave ahí? O sea La colgué ahí arriba Y se cayó por ahí Ya no me sirve Sí Se fue encostado Y la tiró a propósito Prácticamente Sí Me parece Oh No necesitamos el cubo Creemos Cáete Te voy a Solo si tiene poder Del lado oscuro Puede Bueno Dejemos acá Porque ya el tiempo se fue Está bien Lebrut Lebrut Y todas las cosas Nos vemos en la próxima parte De la mesia O cualquier otro juego Que hagamos Chao